Sonrío y miro mis ojos Y así recordar mi esencia Porque no buscar que vas allá Y así recordar mi esencia Busco, recorro caminos No encuentro destino que vaya conmigo Un sitio vacío que está escondido No tiene sentido todo este vacío Porque no buscar ir más allá Y así recordar mi esencia Porque no buscar ir más allá Y así encontrar mi vida Sueños que van enlazados Juntos de la mano Futuro y pasado Cadena en el brazo que voy arrastrando Se va liberando con la llave en mano Porque no buscar ir más allá Y así encontrar mi esencia Porque no buscar ir más allá Y así encontrar mi vida Porque no buscar ir más allá Porque no buscar ir más allá Ir más allá Y 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 más allá Gracias por ver el video.